No, quedó claro que el VAR... Perdón, quería terminar diciendo que hoy quedó demostrado para aquellos baristas que el VAR arruinó al fútbol. Hay derrotas, hay derrotas que no dejan nada. Y hay derrotas que te llenan de orgullo. Lógicamente a nadie le gusta perder. Pero perder así te da un honor, una emoción... Se me va a hacer una editorial. Una emoción, emociona ser hinchas de River aún en estas derrotas. Solo tengo que decir una cosa para este equipo de héroes.